Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Libros en el Fin del Mundo. Estoy muy contento de estar con todos ustedes porque si bien para ustedes no hubo ningún tipo de pausa, para mí sí. En estos últimos contenidos que ustedes han visto de un tiempo hasta acá, creo que desde el Book Tag de la Casa Nueva en adelante, no era contenido creado de manera novedosa. Todos los vídeos que ustedes vieron era contenido que yo tenía grabado hace mucho tiempo, relativamente, ¿no? Pero sí era contenido que había sido grabado en mi casa anterior y parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad fue el año pasado y era casi otra historia, otro contexto. Y tenía muchas ganas de encontrarme con ustedes nuevamente para poder hablar de libros en esta nueva casa, en este nuevo año, en este nuevo transitario. Y quería hacerlo con dos de mis últimas lecturas, por eso le propongo estos dos caramelos literarios, estas dos pildoristas, este video breve, pero espero yo interesante a todos ustedes, donde voy a hablar de dos autores, como les digo, de mis últimas dos lecturas, que fueron excelentes. La primera fue de la autora española Laila Martínez y esa novela increíble que es Cargo. Esta novela la leí gracias a la hermosa comunidad de Booktube que tenemos. La leí gracias a las recomendaciones de tres canales maravillosos, como es el libro de Invergente, de Diana. A mi gran, gran, gran amiga Magui, de Bitácora de Libros, un canal maravilloso para mí, el mejor que tenemos en Argentina y uno de los más destacados del cono sur. Y también lo vi en ese hermoso canal, si mal no recuerdo, porque creo que también lo recomendó ella, que es Cati, de Remanso de Lectura. Y, bien, ellas tres habían hablado de este exitosísimo libro que es Cárcuma. Y, bien, yo dije, tengo que leerlo cuando vi de qué se trataba, cuando vi cómo ellas lo desarrollaban, cada uno en su canal y en sus recomendaciones, dije, este libro realmente es para mí. Y, por supuesto, no me equivoqué. Es una novela tramposa, tramposa en el buen sentido, porque se la propone o se la instaura en la novela de terror, pero cuando la empiezas a leer te das cuenta que es una novela que puede ingresar en este género y también se aleja completamente de él. Lo primero que a mí me llamó la atención es que es una novela que no parece española. Es una novela que tranquilamente puede ser hija de la mejor tradición de la literatura latinoamericana, desde su estética, desde su lenguaje, desde su formalidad a la hora de hablar de literatura. Tiene un perfume, ¿no?, de esa magia, de realismo mágico latinoamericano, ¿no?, de los grandes, del boom, que lo impregna todo y me pareció maravillosa. Creo que la voz de esta autora es única y a la vez es tradición, ¿no?, de estas corrientes que yo le vengo diciendo. Y me encontré con una novela que me sorprendió por todos los frentes. Esta es la historia de una casa y de la relación entre una nieta y una abuela. Y lo que ustedes van a encontrar en esta novela, además de una sorpresa literaria, como pocas veces se van a encontrar, es, como les digo, forma, contenido, pero sobre todo lenguaje, sobre todo lenguaje. Y esto es lo que a mí siempre me gusta decir de las escritoras mujeres. Yo creo que las escritoras mujeres llevan por estandarte el lenguaje. Son las revolucionarias del idioma las que proponen, sí, un desafío a la hora del lenguaje, pero Laila Martínez también lo hace desde la forma. Cárcoma es un libro que también desafía desde la forma y que no se olvida, no se olvida, no se olvida, también de proponer nuevas cosas desde la forma. Pero, pero, también es un libro que tiene una gran crítica social, ¿no? A las clases sociales, a la discriminación, ¿no? Que se hace por clase. Y a determinadas cuestiones en la historia de España, no voy a decir a qué periodo, para no hacer spoilers, sobre ciertas cuestiones que todavía no están saldadas. Me pareció un libro maravilloso, un libro rompedor y realmente una propuesta exquisita. Así que, por favor, todos, todos, todos tienen que leer Cárcoma porque me parece que no importa en qué punto del globo estés, es un libro maravilloso. desde lo mínimo, desde lo particular, hasta lo exopórico, ¿no? Hasta lo completo. Porque funciona, ¿no? Funciona como un mecanismo de relojería. La casa como espacio funciona de una manera maravillosa. Los personajes están construidos de una manera increíble y el lenguaje como propuesta y el lenguaje como cohesión manejándolo todo. Así que, realmente, si no han leído Cárcoma, por favor, háganlo. Gracias a mis mujeres por haberme recomendado esta novela maravillosa porque realmente, para mí, fue uno de los descubrimientos del año. Y también, como les dije, he saldado una gran deuda que tenía en mi trayectoria como lector leyendo Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, por gran, gran insistencia también de Maggie, de Bitácora de Libros, y de mi gran amigo Fede, de De Jardines Ajenos, compañero mío del videopodcast que tenemos que es Bibliófilos, que lo pueden encontrar en el canal de Grub FM de la radio que se puede escuchar por internet desde aquí, de Usuaria, para todo el mundo, en la sección de playlist de mi canal. Tienen una playlist con todos los capítulos en el formato video que lo pueden seguir por YouTube, pero también lo pueden escuchar por Spotify y por todas las plataformas de podcast. Y la verdad que, por supuesto, agradezco todo lo que nos ha enseñado Maggie de Bitácora de Libros de Bradbury, todo lo que nos ha acercado no solamente a Crónicas Marcianas, sino a las grandes obras de Bradbury. Es maravilloso contar con Maggie en esta comunidad para hacer esta iniciación y este seguimiento sobre la obra de este genial escritor. Y bueno, a mi amigo Fede también le agradezco muchísimo por su recomendación dedicada de este libro. Lo que yo me encontré en Crónicas Marcianas, primero, a mí me encantó esta estructura, porque son cuentos que están relacionados, ¿no? Como un collar de cuentos o, podemos decir, una novela, ¿no? Primero y principal, esto fue lo que más me gustó de Crónicas Marcianas, que para mí realmente es una novela. No es un volumen de cuentos, ¿no? Realmente es una crónica, y para mí Crónicas Marcianas es una novela. O sea, son cuentos que no se pueden separar y para mí forman una novela. Y esta unión cronológica, ¿no? Porque volvemos, ¿no?, a la parte del crono, del tiempo, de cronología, de cuentos, me pareció increíble. Yo realmente sentí que todo estaba cohesionado y eso, porque es un primer punto de la parte de la estructura, me pareció maravilloso. Por otro lado, como ustedes saben, también esta historia en Crónicas Marcianas, lo que cuenta es la colonización de Marte por parte de la especie humana. Y lo que cuenta Bradbury aquí es que cuando la especie humana decide terraformar Marte, habitar Marte, por supuesto no solamente lo coloniza con su tecnología y con su supremacía, muy entre comillas, con sus ansias de reproducir la Tierra, con todo lo que significa en Marte, sino que tiene esta cuestión, ¿no? El ser humano se siente el dueño del universo, se siente la especie predominante y la única. Y cuando llega a otro planeta y otra civilización, por supuesto, busca a Plastasia. Pero lo interesante que se ve en esta historia y quiero ser lo más sutil posible para no hacer spoilers, es que por más supremo que se crea el ser humano y por más fuerte que sea su noción de progreso y por más que intente sentir y creer que lleva esa supremacía a otros planetas y por más que crea que esos planetas son bárbaros. Es inevitable que el ser humano lleve a ese nuevo mundo otra cosa que no sea su peor costado. Todas sus debilidades ya lo hizo el propio ser humano cuando intentó la propia supremacía blanca europea y heteropatriarcal cuando conquistó América y la llamó con ese nombre porque el continente nativo ya existía no descubrió nada. Bueno, aquí en Crónicas Marcianas por supuesto pasa lo mismo ¿no? Y volvemos a lo mismo tenemos el mismo odio a lo diferente ¿no? Si ustedes se ponen a dialogar Crónicas Marcianas de Bradbury y la saga de los confines de Liliana Bodoc que es una saga sobre la conquista de América ¿no? Es una saga épica precolombina bueno básicamente estamos hablando así que era odio que Crónicas Marcianas siendo la saga de los confines una de mis obras preferidas de la literatura fantástica y siendo Crónicas Marcianas un libro más fantástico que de ciencia ficción dura era obvio que Crónicas Marcianas iba a ser una obra para mí superadora así que lo que yo me encontré en Crónicas Marcianas es un libro muy sutil ¿sí? cada cuento demuestra justamente la capacidad de destrucción y el hambre de supremacía que tiene que tiene el ser humano pero también toda su estupidez y lo hace de una manera extremadamente sutil los cuentos de Bradbury trabajan el silencio ¿no? trabajan la sutileza de lo no dicho trabaja la capacidad de exponer un montón de situaciones pero es el lector el que tiene que codificar la sutileza y trabajar justamente con lo no dicho pero con lo terriblemente expuesto son cuentos extremadamente sutiles y creo que funcionan muy bien de ese modo y creo que la relación vuelvo a decir lo mismo ¿no? con esta especie de novela porque para mí es una novela de cuentos cronológicos y esa cohesión entre ellos hace que esta perfecta brutalidad del ser humano y con esta sutileza que él maneja quede expuesta de una manera impactante porque ya el cuento no es el arte de lo sutil y por eso yo creo que Bradbury en esto es tan maravilloso yo creo que si hubiese sido una novela per se por ahí tenés que trabajarlo ¿no? un poco más creo que él al usar esta estructura y al manejar el arte del cuento como nadie yo creo que penetra más en el lector y por eso produce el efecto que produce para mí me parece que Bradbury aquí realiza una epopeya maravillosa ¿no? con su sutileza y con la posibilidad ¿no? de tomar un planeta lejano como para generar distancia habla de la naturaleza oscura del ser humano que necesita dominar que necesita aplastar que necesita colonizar al otro para sentirse superior sin ir más lejos esta es una metáfora muy 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 cercana de lo que hacemos nosotros como seres humanos los unos a los otros constantemente necesitamos minimizar al otro necesitamos discriminar al otro necesitamos colonizar al otro porque no soportamos tener a nadie a nuestro nivel necesitamos justamente marcar una diferencia necesitamos anular al otro necesitamos tener miedo a lo diferente necesitamos juzgar a lo diferente necesitamos sentir que tenemos una supremacía y realmente nunca vamos a entender que en en la diversidad siempre va a estar el triunfo del progreso porque no es la única manera de la supervivencia la biología nos demuestra que la naturaleza es diversa y es la única manera de que en este planeta se sobreviva cohabitando de una manera diversa miren como todas las especies conviven y como el ecosistema se ayuda a los unos a los otros pero bueno aquí tenemos al ser humano haciendo oídos sordos a las pruebas que la naturaleza nos da constantemente crónicas marcianas desde hace mucho tiempo viene a denunciar la negligencia humana entonces yo me pregunto ¿cómo leemos la ciencia ficción? ¿qué tomamos de las lecturas que hacemos? ¿leemos bien la ciencia ficción? porque venimos leyendo ciencia ficción pura dura media verde como se está escribiendo ahora pero la entendemos ¿con qué nos quedamos? porque somos los lectores somos las últimas generaciones las que vienen quizás porque nosotros ya estamos un poco viejitos pero quizás nosotros somos los que educamos a la generación que sigue a que verdaderamente va a ser la verdadera revolución y somos los mediadores culturales y somos los que vamos a educar a la generación siguiente los que por ahí formamos la masa crítica tenemos que terminar con la discriminación y la opresión y tenemos que generar lecturas críticas que realmente ayuden a intervenir el mundo y a transformarlo y como siempre yo creo que la clave está un poco en la lectura en la lectura crítica pero sobre todo en la reinterpretación de las grandes obras y la ciencia ficción es una clave para la nueva revolución pero por eso hay que leer bien determinados géneros y hay que leer bien a determinados autores así que ese ha sido por lo menos mi aporte para este gran gran autor del que por supuesto voy a seguir leyendo muchas más cosas así que muchas gracias por haberme acompañado en estos dos caramelitos literarios y les deseo un año que recién ha comenzado de muchísimas buenas lecturas será hasta pronto nos vemos gracias gracias Gracias.